Muy buenas gente, soy el Foyedi para el canal Jugones y esto es Hearthstone. Hoy os traigo una serie de consejos a la hora de crear una baraja y jugarla. Y bueno, estos consejos no me los invento yo, sino que vienen de la mano de Mike Donaix, uno de los diseñadores de Hearthstone. Este hombre, que trabaja para el desarrollo de Hearthstone y tiene una experiencia de 20 años como diseñador de Matip de Gatering y el juego de cartas de World of Warcraft, dice lo siguiente. A la hora de crear una baraja, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo dice primero. Hay que centrarse en un tema. Los tipos de mazos que podemos crear son prácticamente infinitos, tenemos muchas opciones y tenemos que centrarnos en qué tipo de juego queremos hacer. Si queremos ser un mazo rápido y agresivo, ser un mazo defensivo de control o cuál es nuestro estilo, ¿no? Si vamos a combo o lo que sea. Y dice que, bueno, pues si por ejemplo vamos a ser un mazo agresivo, pues tendremos que coger aquellas cartas que tengan por la habilidad de cargar, que tengan bastante ataque, más ataque que defensa, o que sean cartas de ataque directo. Como por ejemplo, pues es mazo un buen héroe para jugar de ataque porque tiene bastantes cartas de daño directo, ¿vale? Si por el contrario vamos a jugar a control, pues lo que tendremos que buscar son cartas con provocar, ¿vale? Que ralentizan al oponente y cartas, por ejemplo, pues que puedan curarlas a estas, como puede ser el sacerdote, el chamán clarividente, o que puedan bonificar su salud para que sea más difícil matarla, ¿no? Muy bien, luego hay otros temas más complejos, dice como, pues que queramos centrarnos en una carta en concreto, como el subastador de gachetán, la ropa alarma, o hagamos un mazo de piratas, o de murloc, ¿no? Hemos visto ya muchos, o, pues no sé, ¿no? Maligos, o cualquier mazo. Si hacemos esto último, pues querremos tener cartas fuertes y útiles que comben. Por ejemplo, dice que son muy buenas cartas como puñalada, ¿no? Del rogue, que está por aquí. Puñalada del rogue, va muy bien. Si queramos jugar, por ejemplo, con el subastador, porque es un hechizo de coste cero, y que además, pues, elimina a un epirón, por ejemplo. Vale, ahora dice, debéis tener entre 5 y 10 cartas para el comienzo. Si os quedáis atrás, nada más comenzar la partida, os resultará muy complicado volver a conseguir una buena mano. Para evitarlo, siempre es bueno tener entre 5 y 10 cartas que tengan coste 1 o 2, ¿vale? Para empezar fuerte. Y las cartas de ejemplo que nos pone para el coste 1 o 2, pues son, por ejemplo, la escudera argenta, que con el escudo divino, pues aguanta bastante. Este hombre, el acaparador de botín, que además nos permite robar. Bueno, pues cartas de coste bajo que tengan buena salida. Asimismo, dice que tengamos de 5 a 10 cartas para el final de la partida. La mayoría de los mazos pueden beneficiarse al dejar unas cartas sólidas para el final, aunque tengan coste alto. Pues dice que, por ejemplo, si vamos a jugar agresivo, pues utilizamos el comandante argenta, ¿vale? Que está muy bien. Una de las mejores cartas para finalizar el juego. O, si somos defensivos, camina sol, ¿no? Es un muro bastante difícil de evadir. Además, dice, bueno, procurad jugar esbirro. Si jugáis un esbirro y vuestro oponente acaba con él, entonces estaréis empatados. Sin embargo, si jugáis un esbirro y vuestro oponente no puede acabar con él, entonces os pondréis en cabeza. Una vez que vayáis en cabeza, podéis empezar a hacer intercambios favorables o pasar directamente a machacar a vuestro oponente. Es por ello que los esbirros serán más importantes que los hechizos que maten a los esbirros. Cuando empecéis a crear los mazos, intentad incluir al menos 20 esbirros. Bueno, luego ya, una vez que tengamos más experiencia, podemos romper esta regla. Pero, para comenzar, una media de 20 esbirros está bastante bien. Y ya sabéis, pues, dice este profesional que es mejor bajar un esbirro que jugar un hechizo que mate a un esbirro del oponente. Además, bueno, pues hay que mejorar el mazo progresivamente. Básicamente, nosotros creamos una baraja, pero tenemos que ir jugándola poco a poco, ir viendo qué cartas sobran, cuáles son reemplazables, cuáles nos vienen mejor a nosotros. También hay que saber que no existe un mazo definitivo, sino que cada baraja se adapta al jugador o cada jugador se adapta a la baraja. Y que, con paciencia y probando, pues podemos ir viendo qué cartas van mejor. Con nosotros mismos, con el metajuego que haya. En definitiva, la que nos sintamos más cómodos y nos permita, pues, ganar con más frecuencia. Y una vez que tenemos la baraja hecha, pues dice, bueno, cómo tenemos que jugar, ¿no?, con esta baraja. Primero, empezad con los esbirros más baratos. No podéis jugar ninguna carta durante los tres primeros turnos y lo más probable es que quedéis muy atrás. Así que procurad tener una mano inicial compuesta al menos por una carta de coste 2. Incluso si por ello tenemos que quitar en el mulligan inicial, tenemos que quitar una carta de coste 4, por ejemplo, que sea bastante buena. Es decir, a menos que vayamos a combo y tengamos muy buenas opciones para aguantar, no nos merece la pena quedarnos una carta de coste alto. Y, bueno, si es de 4, pues a lo mejor sí, o de 5 si tenemos la moneda, pero más allá sería una locura. Mejor buscar cartas para el comienzo de la partida y ya irán tocando después las cartas taras. Dice también gastar el maná. Primero tened en cuenta una forma de juego en la que tendréis que gastar todo el maná. Y después ya vais comparando las opciones con otras cosas, ¿no? Normalmente la mejor estrategia a seguir es jugar al principio birros grandes, porque así pondréis a la oponente a la defensiva. Si vuestro oponente no tiene las cartas adecuadas para deshacerse del birro grande, tendréis una ventaja al final. ¿Vale? Cuando tengáis más experiencia, pues lo ideal también es que planeéis cómo vamos a hacer el siguiente turno. Es decir, estamos en turno 4, tenemos varias cartas, pues tenemos que ver no solo que vamos a jugar en turno 4, sino también en turno 5 y optimizar esos 9 manás en total para que nos salga de la manera más rentable. Pensad dos veces antes de jugar. Antes de hacer un movimiento, parados y contemplad todas las cartas de vuestra mano, para aseguraros de que no podáis enfrentaros a la situación de una manera mejor. ¿Vale? Esto, por ejemplo, nos ha pasado a todos, supongo, al menos por ejemplo a mí me ha pasado, que pues tenemos en mesa, no sé, vamos a poner de ejemplo que tenemos en mesa a el Draco Halcón, ¿vale? Que tiene Viento Furioso y ataque 1, y en la mano tenemos a el Lobo Gris, que le damos a 1 a todas las bestias en ataque. ¿Vale? El Draco Halcón es una bestia, por lo cual se beneficiaría de esto, y sería un 2-1, y además como pega dos veces con el Viento Furioso, pues pasaría de hacer dos daños a hacer cuatro. ¿Vale? Pues a lo mejor de primeras pensamos que no vamos a jugar el Lobo, pegamos con el Draco Halcón, y después al final decimos, venga, vale, y lo juego, y lo soltamos. Bueno, aparte de que no hay que jugar así tan al bulto, si lo vamos a soltar, primero pensamos, ¿no? Y si lo vamos a soltar, lo soltamos antes y pegamos, y optimizamos el turno. No perdemos, no hacemos el paquete, ¿no? Que se suele decir. Un tablero vacío es un tablero feliz. ¡Qué cachondo! Bueno, normalmente es una buena idea intercambiar un envirro por otro. Eso significa que si tenemos un 3-3, y nuestro oponente tiene un 3-3 también, por ejemplo, por este bicho, ¿no? Nosotros tenemos este bicho en mesa, y el oponente, pues, tiene este también, ¿vale? Los dos que pegan de dos, y los dos se pueden matar mutuamente. Pues, lo correcto sería atacar con uno al otro, y limpiar la mesa. De esta manera, no podrá sorprendernos el oponente al jugar otra carta que beneficie el suyo. Por ejemplo, nosotros confiamos de que, igual que tú puedes matar al suyo, él puede matar al tuyo, está empatado, tú no lo matas, y ahora va él y juega una carta, pues, haciendo un muslo, pues, le da más dos a la salud a todos los muslos. Lo convierte en un 2-3 y nos mata al nuestro y sigue el suyo vivo. Pues, entonces, por ejemplo, lo ideal sería limpiar mesa. Además, así, incluso si lanza un hechizo que dañe a todos nuestros envirros, pues, el problema no será muy grande porque tendremos poco. ahí dice, además, no juguéis demasiado envirros. Cada clase puede limpiar el tablero de una forma en caso de que haya mucho envirro. Intentad acordaros de la forma de cada rival cuando estamos jugando. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el druida tiene varias porque puede bien tirar el flagelo que le hace un punto de daño a todos, aparte de 4 a 1, por decir, puede limpiar bichos chicos. y también puede utilizar esto para hacer dos daños a todos los envirros enemigos. No sé si tendrá otra opción, pero que no. Para limpiar mesa. ¿Vale? El hunter tiene varias opciones también. El disparo explosivo puede ser la mayor que hace 5 de daño a 1 y a la cual adyacente le hace 2 o también la trampa explosiva que hace 2 a todos cuando ataca. El mago tiene también varias opciones. Tiene la ventisca. Esta yo no la tengo. Inflige 2 daños a todos los enemigos y además los congela. Y también tiene el el fogonazo que hace 4 de daño a todos los envirros. ¿Vale? El paladin tiene el consagrar. Consagración. 2 daños a todos los envirros. El priesh tiene algo parecido también que es la nueva sagrada que hace 2 daños pues todo uno más pero cura a los suyos. El roque tiene los cuchillos que hacen un punto de daño y roga y luego pues tiene otra opción que no suele jugarse mucho que es el fumarse que le vuelva a todos los envirros a la mano. Los mata pero los que está en el medio. El chamán tiene bueno aparte de este que hace 2 daños a 2 envirros tiene el que le hace daño a todos de 2 a 3 daños a todos los envirros y además si saca el totem queda más o menos poder de hechizo pues ya son 3-4 ¿Vale? Limpia bastante bien. El brujo tiene las llamas infernales le hace tras de daño a todos y además tiene una carta muy cheta que destruye a todos los enemigos es la ira de Dios del Hearthstone que tampoco se juega mucho yo no la suelo ver mucho pero que destruye a todos los enemigos me acabo de acordar de que el rogue también tiene que como no la tengo no la he visto el aluvión de acero que destruye un arma y le hace ese daño a todos los enemigos ¿Vale? De base siempre va a tener un arma de fuerza 1 pero tiene varias cartas como como pueden ser la donde está el veneno mortal que le ha matado al ataque del arma y luego pues tiene varias armas tiene la hoja de perdición tiene fuerza 2 y tiene la hoja de asesino que tiene fuerza 3 y el guerrero tiene el torbellino que le hace un punto de daño a todos y tiene también para limpiar mesa y ahora se juega mucho las camorras que al azar destruye todos los bichos de la mesa menos uno que se queda en el juego ¿Vale? Estas son las formas de limpiar mesas rápidamente que tiene cada uno de los héroes y tenemos que tenerlo en cuenta para no jugar demasiado a B-Rod o sabiendo contra quién estamos jugando lo que nos puede hacer robar cartas solo al final del juego si podéis elegir entre jugar un esbirro o robar cartas prácticamente siempre será mejor que juguéis al esbirro primero si jugáis esbirro hacéis que el oponente se ponga a la defensiva mientras que si robáis cartas vuestro lado del tablero no mejorará en absoluto si os quedáis sin esbirro entonces sí que podréis robar cartas y el ejemplo que pone es que si tenemos en mano al acaparador de botín y tenemos en mano al dragón feérico siempre es mejor jugar al dragón feérico que es mejor bicho y no tenemos tanta prisa de robar cartas con el acaparador de botín esto de base claro si somos combo por ejemplo o necesitamos una carta en concreta rápidamente contra una balaja pues sí tendremos que robar cartas pronto pero no es lo habitual el poder del héroe marcar a uno de los esbirros matar a uno de los esbirros enemigos con vuestro poder de héroe supone una gran ventaja ya que no tendréis que gastar cartas sin embargo en muchas ocasiones si utiliza una de las criaturas de vuestra mano en vez del poder de héroe tendréis una mayor presencia del tablero durante el comienzo de la partida centrado en sacar el birro para poder controlar el tablero al final de la partida tendréis más maná y así podréis utilizar el poder de héroe con más frecuencia vale esto por ejemplo pasa mucho con el mago el mago tiene es mucho de coger y con su habilidad de héroe por dos manas pegar un tiro por dos manas pega el tiro pues es muy habitual que en el segundo turno incluso en el tercero en vez de jugar cartas gaste maná y mate bicho o intente matar bicho pegando tiro eso le quita mucho tiempo es decir le hace no jugar cartas al principio si te va limpiando la mesa con esto te coge ventaja sobre todo si está preparado y lleva bichos grandes que en los primeros turnos pues le da igual su función es aguantar los primeros turnos y limpiar mesa para llegar a los otros bichos pero si no si no nos va matando a los birros lo que va haciendo es perder el control de la mesa aunque tenga más cartas en mano pero está perdiendo el control de la mesa por ejemplo el cazador es otro que os olvidar cada vez de estar dos daños al enemigo está muy bien se suele utilizar también mucho al principio jugar por ejemplo turno 3 y juega a un bicho de coste 1 y le pegas un tiro pues según el diseñador este hombre dice que lo suyo es jugar cartas primero para tener control de la mesa y ya después cuando lleguemos a los turnos más altos que nos va sobrando el mal voy a pegarle los tiros yo realmente bueno estoy de acuerdo a medias con esto son consejos básicos porque por ejemplo imaginar que estamos jugando contra un guerrero y tenemos la opción en el turno 3 sin tener bicho en mesa porque no lo haya limpiado de jugar tenemos un bicho de coste 1 y uno de un bicho de coste 2 vale pues probablemente yo jugaría el de coste 1 y le pegaría un tiro porque si juegan los dos bichos y tiene el rajar la hendedura que la vamos a ver un momentito está por aquí aquí está él hace dos daños al birro aleatorio si con esto nos quita a los dos bichos no la jugamos a que si jugamos a los dos bichos y no lo tiran nos deja vendido entonces bueno pues yo diría que depende de la situación tendremos que jugar una cosa u otra pero que como consejo básico pues está bien ahorrar la habilidad del héroe los primeros turnos y ya utilizarla después y por último dice que que nos divertamos claro que sí relajados y divertidos cambiar de más todo de vez en cuando experimentar, aprender y disfrutar pues muy bien espero que vosotros sí que habéis disfrutado de este vídeo y si lo habéis hecho denle a me gusta y suscríbanse al canal muchas gracias